Música 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 Somos libres, buscando siempre, para sumar y a la libertad. La invencible, todo es posible, cuando se lucha, sobre la misión de darlo todo, si es necesario, poder defender a la nación. Somos los mismos, somos aquellos, que se alinearon al sujetor de nuestro ira, ese caudillo, que era la antigua, la inspiración. La de la vida, si me lo piden, por mi terrumia, por mi nación, que es el ejército, soy fiel soldado, no pido nada de mi nación. A mi terrumia, soy el cañil, que es el ejército, marchando a, a paso firme, junto a su pueblo, no se detiene jamás, jamás. A mi terrumia, soy el cañil, que es el ejército, marchando a, a paso firme, junto a su pueblo, no se detiene jamás, jamás. A mi terrumia, soy el cañil, que es el ejército, marchando a, a paso firme, buscando siempre, para su patria, la libertad. Es invencible, todo es posible, cuando se lucha, con fe, la ambición, se arrojó, el necesario, poder defender a la nación. Somos los ritmos, somos aquellos, que se alinearon, la sujeción. Es nuestro vía, es el caudillo, que da la antigua, la inspiración. La vida, si me lo piden, por mi terrumia, por mi nación, el ejército, soy mi soldado, no pido nada en mi vocación. Para el camino, soy el cañil, que es el ejército, marchando a, a paso firme, junto a su pueblo, no se detiene jamás, jamás. Para el camino, soy el cañil, que es el ejército, marchando a, jamás, jamás, jamás. A paso firme, junto a su pueblo, no se detiene jamás, jamás. ¡A paso firme, no se detiene jamás, jamás. ¡A paso firme, A paso firme, luchando siempre, a la luz y a la libertad. Al invencible, todo es posible, cuando se lucha, vos tenés la misión. Dejando a todos, si es necesario, poder venir a la nación. Como los mismos, somos aquellos, que se alinearon tras su gestor. Es nuestro guía, es el caudillo, que da la antigas inspiración. Daré la vida, si me lo piden, hoy me une, hoy mi nación. El ejército, soy quien soldado, no pido nada en mi vocación. Abra el camino, suena y carines, el ejército, marchando a. A paso firme, juntas a un pueblo, no se detiene jamás, jamás. Abra el camino, suena y carines, el ejército, marchando a. A paso firme, juntas a un pueblo, no se detiene jamás, jamás. Abra el camino, suena y carines, el ejército, marchando a. Abra el camino, suena y carines, el ejército, marchando a. A paso firme, juntas a un pueblo, no se lucha, vos tenés la misión. Abra el camino, que da lo todo, si es necesario, por defender a la nación. Como los mismos, somos aquellos, que se alinearon la sugestión. En nuestro vida, es el condición, en las alanquías, en mi nación. Abra el camino, suena y carines, el ejército, marchando a. A paso firme, juntas a un pueblo, no se detiene jamás, jamás. A paso firme, juntas a un pueblo, no se detiene jamás, jamás. Gracias.